Quiero hacerte una pregunta, ¿crees en las casualidades? No estás viendo este vídeo por casualidad, sino por causalidad, por sincronicidad, por ley de causa y efecto. Quizás llevas tiempo esperando un cambio en tu vida, quizás llevas tiempo esperando una oportunidad. Déjame decirte algo, puede que hayas pasado por algunas decepciones, algunas injusticias, algunos fracasos en tu pasado. No importa nada de esto, es mucho más importante en esta vida el lugar a donde vamos que el lugar de donde venimos. Imagina cómo sería tu vida si por primera vez fueras guiado de dentro hacia afuera. Si supieras por primera vez que estás en el lugar adecuado, haciendo lo que sabes que tienes que hacer. Si por primera vez las circunstancias ya no fueran un factor en tu vida, sino que tú estás en el control de tus circunstancias. El universo cerró algunas puertas de bronce y hay una razón para eso, es que nuevas puertas de oro están esperando para ti. Deja que el universo te sorprenda. Por muchos más que hayas tenido en tu pasado, hay un gran sí en tu futuro. Espéralo, ten fe, confía, aprende a escuchar la voz de tu alma. Tú sí puedes y lo vas a hacer. Tu cambio empieza hoy. El universo cerró. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.